¡Ah! Comencé con la idea de hacer este videoblog porque tengo una que otra amiguita como yo, que al principio no sabíamos hacer nada en la cocina. Bueno, cereal y avena de sobrecito de microondas, ¿verdad? Y una de las partes que he tratado de enseñarle a mis amigas de cocinar, que les da más terror, es por supuesto, pelar un pollo. Pero todo esto, toda esta grasa y todo este pellejo se nos atura aquí. Así que es importante perderle el asco y aprender a pelarlo, ¿verdad? Entonces es más fácil cuando el pollo está congelado, es mucho más fácil arrancar el pellejo. En esta ocasión es así, es congelado. Pero todo lo que hay que hacer es empezar a arrancarlo y cortar todas esas sobras y todas estas partes de grasa que tienen. Les voy a enseñar un secreto del pollo. En esta parte aquí entre el muslo y la pierna se alberga una gran cantidad de grasa. Si ustedes hacen un corte aquí van a poder ver toda esta grasa que si lo cocinamos con esto obviamente se derrite y terminamos comiéndola. Entonces es importante retirar la mayor cantidad de grasa que podamos. Ya una vez que esté, lo cocinamos bien. En esta sección también, a mí me gusta quitárselo porque me gusta el hígado del pollo, pero si pueden meter un poco al dedito también sale algo de grasa. Vamos a retirar bien todo esto. Y ya una vez que hemos retirado lo más que podemos, estamos listos para cocinarlo. Gracias. 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 Gracias.